Música ¿Cómo están mis amores? Nuevamente desde Suiza con Amor para Catipul Televisión Ángel Panter en sus cápsulas de reflexión Vamos a hablar hoy sobre el concepto de admiración Admiración, yo me estoy sintiendo admirada por este clima hermoso que tenemos ahora Tenemos un clima precioso aquí en Suiza Pues sí, y me siento admirada por muchas cosas que están pasando en este planeta Para bien y para mal Admiración es un sentido de, es un estado en el que los seres humanos nos sentimos Pues exacerbados, exaltados Para bien o para mal Admiración Casi siempre se orientan a nivel positivo, digamos a nivel para bien Estamos admirados o admiramos a alguien o algo que nos crea un estado de alteración positivo Aunque pues podemos estar admirados de lo mal que están haciendo un gobierno Admirados de la patanería o de la falta de respeto que puede tener un ser humano Muchas veces nos admiran las cosas porque dices no puede ser que exista esto Yo como me enfoco solo en lo bueno Y pues como estoy predicando que hace el bien y no mires a quien Porque pues al final te regresa a ti mismo Entonces solo me enfoco en lo bueno y por eso me admiran solo las cosas buenas Y admiro muchísimo a la gente que es talentosa Y que tiene la capacidad de crear y de hacer cosas positivas en este planeta Yo admiro todo lo bueno y me admira la calidad y el bienestar Que cada ser humano pueda crear para sí mismo O por el mundo que le rodea Entonces bueno pues voy a subirme a mi tramo Porque ya voy a trabajar en este instante Y después sigo con esta cápsula de reflexión Porque la admiración es algo que debemos de desarrollar Continuo y con un poco de sensibilidad creativa No podemos dejarnos que un ser No lo merece Tenga nuestra admiración Pero al rato sigo Bye Bueno pues continuando con el tema sobre la admiración Quiero decirles que a veces pues tendemos a ser demasiado creativos y sensibles Con gente que no merece ni siquiera que los voltemos a ver Porque pues a veces nos pueden llamar la atención seres humanos que son muy guapos por ejemplo O que son muy inteligentes o que son muy sensibles o que son muy creativos O que son muy especiales en muchos sentidos Pero pues también tiene que ver qué es lo que están haciendo Y muchas veces también hay gente que solo está esperando tener fans Que los admiren y que no son capaces de dar ni siquiera un gramo de atención a los demás Entonces la gente que solamente espera fans y que no busca amigos o que no busca amor Pues tarde que temprano se queda sola Por eso hay que bajarle un poquito al ego Y a veces pues ponerle algo más de sabor a la comida Porque si no se les puede salar demasiado ego Y demasiada necesidad de aplauso Pues también puede hacer que la gente se vuelva superficial Y pues que piensa ¿no? La verdad los pies como dicen sobre la tierra Entonces es bueno pues tener ganas de que te admiren Y admirar también o ver siempre y cuando vaya de ida y vuelta Cuando tienes un ídolo por ejemplo Que admiras a alguien porque ha hecho cosas fantásticas en tu vida Ya sea creativas o artísticas o telecópicas Físicas, mentales, espirituales, afectivas o existenciales Ya saben que la creatividad tiene mucho sentido A veces nos impresionan, nos admiran seres humanos Que de verdad son especiales Pero créanme Todo ser humano puede ser un gran maestro Todo ser humano puede ser un gran ídolo Y no precisamente con pies de barro Porque los que tienen pies de barro Son los ídolos que se rompen muy rápidamente Que se rompen porque no es realmente lo que aparentaban ser Entonces mis amores La admiración es un espacio de poder que estamos dando a alguien O es un espacio de poder que nos está dando a alguien Y con esa admiración nosotros seguimos a esa persona O a lo mejor tenemos seguidores que nos siguen también Por esa admiración que nos tienen Lo importante es que sembremos huellas de luz Para que al final la admiración sea en todos sentidos Si tenemos un ídolo que admiramos Y que es como ¡Wow! Me encanta como canta Me encanta como escribe Me encanta como pinta Como toca la música O hace cine O actúa Bueno Ya saben que Pues Muchas etapas de la creación A nivel artístico Las musas Se supone que son siete Pero Yo creo que son ocho A nivel existencial Debemos de tener también La musa de la creatividad sensible Existencial Que nos permite Educarnos Hacer las musas muy buenas Muy buenas Y sembrar amor y luz En nuestras huellas Entonces amores Pues La admiración Es una gota de poder Tengan cuidado Que se lo van No me exijan demasiado Y si ustedes no han sembrado lo suficiente Y Recuerden Una persona que necesita Más que amigos O amores Admiradores Pues tarde Temprano Se queda Aplaudiéndose a sí mismo Y bueno Hay que ser Un ser humano Congruente Con lo que hacemos Hacemos Pensamos Creemos Obramos Nuestros actos Son congruencia De nuestras De nuestras Palabras De nuestras promesas Si prometemos algo Cúmplanlo Cúmplanlo Para que después Sean más que admirados Digan Guau Lo venero Lo idolatro Porque una persona Que es congruente Pues es admirada Bueno mis amores Pues esto fue La cápsula La reflexión De Angel Panther Para Katy Por Televisión Admiración Gracias Gracias por existir Chao 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 Gracias por ver el video.